El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que no hay rebrote de COVID-19 en el país y Chiapas muy probablemente pase a semáforo verde esta misma semana. Desde el inicio de la pandemia hemos visto y señalado que el gobierno federal ha administrado las estadísticas de COVID-19 y nos han escondido la realidad de lo que verdaderamente sucede en hospitales y clínicas del sistema de salud, tanto federal como estatal. Están los que desafortunadamente no pudieron superar la enfermedad y son parte de las estadísticas. Están los demás que nunca llegaron a un hospital o clínica y murieron en sus casas. Y también los olvidados que no forman parte de esas gráficas. Aunque no se presenta un rebrote de coronavirus en el país, solo un incremento de casos en algunos estados, uno se pregunta, Aún con los números raquíticos publicados, no se puede señalar de un rebrote, puesto que los casos positivos y el número de muertos siguen incrementando en el país y en nuestro estado. Nunca se ha erradicado. El virus persiste y por lo pronto hay ocho entidades que presentan enormes riesgos de retornar a semáforo naranja o rojo. El gobierno federal está jugando con fuego en el tema de la pandemia, pero más delicado es cuando se juega con la salud de todos los mexicanos interponiendo lo económico y lo político.